Creo que tenemos que tratar de pensar en positivo, de que las cosas van a salir bien y obviamente hacer que no solo queden pensamientos ni en palabras, sino que demostrar lo en hecho dentro de la cancha. Pero creo que nosotros tenemos que empezar a jugar más sueltos, con más confianza. No digo que no nos la den del cuerpo técnico ni del club, que tenemos el apoyo absolutamente de todos. Pero bueno, como decía antes, es una responsabilidad nuestra y nosotros nos tenemos que hacer cargo de las diversas situaciones que no estamos pudiendo sobrellevar adentro de la cancha. Es un poco de todo, nos han hecho muchos goles de pelota parada, arrancamos muchos partidos remando desde atrás, perdiendo, y nos está costando. La realidad que nos está costando, yo creo que muchas veces más desde lo mental que otra cosa, porque muchas veces uno sin jugar tan bien, desde lo mental y desde la actitud puede suplir muchas cosas. Por ahí hubo partidos con Colo-Colo, que da la sensación de que hemos jugado bien, pero por ahí hubo mucha más actitud, estuvimos mucho más cerca, hubo mayor compromiso en todas las líneas. Y después, lamentablemente, no lo pudimos sostener durante el tiempo. Lo mismo pasó con la U de Conce, que por ahí no se estaba jugando bien, o era un partido chato, nos hacen el gol y ahí reaccionamos con mucha actitud. Después sí, nos empezamos a soltar más, empezamos a encontrar un juego un poco más fluido, pero ya desde otro lado de la confianza, del resultado, empezar a hacer cosas que por ahí, no sé si de estar atados, del temor, o lo que sea, pero la realidad es que tenemos que nosotros empezar a rebelarnos dentro de la cancha en el buen sentido, para empezar a hacer cosas, empezar a soltarnos más, a agarrar confianza, encontrar líneas de pase. Obviamente, en la parte defensiva, nosotros tenemos que estar atentos en los 95 minutos, no podemos hacer cosas extrañas, pero después, en los que le toca generar juego, sí, que no importa si uno queda en una posición, otro queda en otra, empezar a soltarnos más, a generar confianza entre nosotros, que creo que es un poco lo que nos falta. No tenemos que esperar o no tendríamos que esperar que nos conviertan o que nos lastimen para nosotros dar ese golpe y tratar de darlo vuelta. A nosotros creo que nos está costando, sobre todo local, empezar desde el minuto cero con esa confianza, con esa valentía de ir a buscar el partido y salir a ganarlo desde el primer minuto y convencidos. Sí, es un equipo que sabe lo que juega, que tiene gente muy rápida en ataque, que tiene un muy buen organizador de juego, que lanza muy bien, si bien ahora tiene uno de sus mejores jugadores en selección, pero así todo tiene jugadores que lo reemplazan, que están acostumbrados a jugar de una forma, les ha dado resultados, y nosotros conocemos las características de su juego. Sabemos que vamos a tener que estar muy encima de Cañete para que no lance, porque lanza muy bien, pone a los delanteros de ellos pases muy buenos en carrera, y nosotros, o al que le toque, vamos a tener que estar muy atentos a evitar que nos coman la espalda con esas tan buenas asistencias que hace Cañete.